Bienvenidos amigos del canal. Bueno, cuando uno hace una crítica normalmente pues se prepara, ya no sé si en papel o mentalmente de lo que va a decir, ¿no? En este caso, al igual que yo estoy haciendo un vídeo, tengo un mentalizado más o menos que voy a decir, normalmente yo no hago corte. Y en este caso pues Dakota no tiene otro... Yo quiero que os toméis este vídeo un poco a cachondeo, el vídeo de Dakota que os voy a poner ahora, porque es que sinceramente no creo que se le dé mucho... No da para mucho, digamos, ¿no? Dakota. Y es que en este sentido quiere opinar sobre, digamos, la entrevista de Laura a Olga y bueno, lo único que dice es que te delataste. No recuerdo en qué, pero te delataste en algo. Y ya luego, en fin, bueno, una serie de tonterías que no sabes ni desmontar. Es decir, si no sabes lo que vas a desmontar porque o no lo entiendes o, digamos, no vas para más, sinceramente, no hagas vídeo en el cual te vayas a quedar al final más retratada de lo que ya estás, ¿no? Entonces, nada, os dejo con el vídeo y bueno, dejadme aquí vuestros comentarios sobre Dakota intentando desmontar a Olga Moreno. Tengo poco que decir, en verdad, sinceramente, porque poco aportó. Es que es la verdad. Es que, ¿qué aporto? Nada de nada. Documentación, cero patatero. Credibilidad, cero más patatero todavía. Porque encima sale de superviviente, no se acuerda de nada que tiene Alzheimer y ahora, 20 años atrás te vas a acordar. Y encima te delataste. No sé, no sé en qué, pero te delataste y te lo digo, chao. Estoy haciendo memoria. Bueno, ella sigue negando que es mentira que ella, Rocío, ha insultado a su madre, ¿vale? Y lo ha visto toda, yo no lo he visto, ¿vale? Personalmente, en directo, ¿me entiendes? Porque yo no puedo hablar de una cosa que no he visto. Pero hay tweets guardados, de personas. Y yo me meto mucho en Twitter porque a mí Twitter, yo me encanta mi Twitter. Por cierto, seguirme en Twitter. Y mira, os voy a decir una cosa. Si lo hacía en Twitter, que es público, que no voy a hacer en privado. Y lo digo yo. Y lo digo yo.